Tiene más del 80% del rostro quemado. Esta mujer de 58 años fue víctima de un atentado perpetrado, nada menos, que en la puerta de su casa en Huánuco, donde unos desconocidos dejaron lo que habría sido una bomba incendiaria conocida como Molotov. Abrí la puerta, estaba en un bolso negro, y se ha prendido. Cuando abrió la puerta, se ha visto un jefe colgado con una botella. Y al momento de jalar, abrió la puerta y soltó el jefe. Y ahí una explosión. Su hija, quien se encontraba en la sala, fue testigo de la explosión que rápidamente envolvió en llamas a su progenitora, Tomása Cipriano Reyes. Mi mamá se incendió en llamas. Mi mamá estaba así prendida, toda su cara, toda su cabeza, toda su ropa, y acá. Que ella llegaba a la plazada y le aplastaron, le trataron de apagar la llave. Y esto es un cuarto, un feo. La mujer fue rápidamente evacuada al hospital Hermilio Valdizán. Las cuellas del incendio son notorias en la puerta de metal y vidrio de la vivienda. Según la hija de la víctima, el atentado lo habría realizado su ex pareja sentimental, Kevin Bocanegra, quien habría purgado cárcel por narcotráfico y que se niega a pagar la pensión por alimentos para el hijo que tuvieron juntos. Tampoco se descarta que el autor sea algún sujeto de malvivir de la zona que habría tenido problemas con la dueña de la casa. La víctima sería trasladada a la capital para una atención especializada ante las quemaduras de segundo grado en la cabeza y el cuerpo.